estamos aquí en la cabina de producción de radiogen y donde aquí se llamen mis prácticas y aquí mi amigo phil y que ahora es el actual ingeniero de sonido está mostrando esta famosa tascam es esta marca es chrome pero fíjate esta no la usé yo este es la que usaba don ramón guzmán ribera ya es una clásica no no es la que esté yo no lo sé yo sé otra pero fíjate la clase ese pequeño será más o menos de acuerdo a estos botones ya que eran de los de las consolas 10 hasta cuerdas pero marca es aquí está aquí está la marca pero no ha sido con un cubero que queda será 60 70 es del 56 56 a ver darle una vuelta para 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 mostrar los bulbos y aquí está en la malcarreta no creo que era la pastilla en la pastilla en la pastilla como las películas gracias a sí sí claro claro y aquí viene la fecha no porque hay que ver el número de modelo está tomando un clóxup ahí fíjate y es la caláster cómo no ya le hicimos oye y tenía cintas ahí o qué sí sí todavía mira pero son de programas de anuncios o programas de anuncios oye y hay anuncios viejos de aquí ah sí mira ahí está yo tengo yo tengo mi papá de los 60 todavía ya están empolados no pero esos eran programas no sí así es esos eran programas viejos ahí están o por una viveña y un tambor un tambor en un solo disco pero esta es una reliquia de la radio para que vean las nuevas generaciones y allá ahora la tecnología que es la computadora sí así es la computadora ahora qué qué programa manejas tú aquí Adobe Audition todavía en Adobe porque ya hay ya ya hay nuevos programas no sí 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 pero este es el clásico no este es el clásico debido a que pues la falta de 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 sistema no oye las cartucheras dónde quedaron ya están las cartucheras los cartuchos esos se los llevó se los llevó este César Barrón este los expuso por ahí en su página este muy antiguos de hecho aquí mira chavaco tengo otra reliquia más oye se supone que en la caja de recuerdos yo tenía algún recuerdo ya o los cartuchos desaparecieron ah mira el tono de esos ah